Y termino dominado por mis complejos Es que no entiendes lo que yo entiendo De qué sirve si es que estoy sufriendo De qué sirve si te estoy queriendo más De la cuenta de lo que vos me amas Porque sé que entiendes las cosas de otra manera Y pa' tener que entenderte vas a tener que esperar No puedo prometerte nada más que mis hermanos Los celos me enervan y esa es mi condena No quiero cárceles para ninguno de los dos Pero la presión nos está matando Quiero que seas libre como yo Pero no como pa' compartirte tanto Si me llega un mensaje quiero que seas vos Si alguien va a lastimarme quiero que seas vos Si es que sueño oscuro si te pido perdón Pero me convertiste en un romanticón Si tocas mi puerta quiero que seas vos Si me dan un beso quiero que seas vos No sé qué me hiciste, no sé qué pasó Pero me hechizaste de aquella noche Que sentía que ya te conocía Como si hubiésemos pasado una vida Ya te amo y te conozco hace días Y todavía recuerdo cómo sentías Cuando te decía lo especial que eras Y te contaba lo bien que me hacías Y si te soy sincero Ahora tengo miedo Por cómo esto termina Ah, 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 ah